Las bolsas de trabajo que hoy en día se tienen, pues no son del todo amplias en cuanto a la industria maquiladora. Dame las imágenes que prosiguen, ¿ok? Y entonces, Julio, bueno, pues la industria maquiladora hoy en día, Julio, no ha contratado ni un solo trabajador. Es decir, ha repuesto la rotación de trabajo que se ha tenido. Porque muchos de ellos, del gremio, Julio, se van a, ¿sabes a dónde se van? A la mina. Es decir, si se salen de Aptit, o se van a Estados Unidos o se van a la mina. A la mina, sí. A la mina. Este, y bueno, Julio, pues así están las condiciones que se vienen teniendo hoy en estos momentos ahí en esa situación. El próximo 18, Julio, sí, va a haber una feria del empleo en el municipio de Fresnillo. Más de 500 vacantes. Así lo confirmó Nubia Alvarado, quien es la coordinadora regional de lo que viene siendo el Servicio Estatal del Empleo. Sí, de hecho sí tenemos muchas ofertas de trabajos por brindar a todos los fresnillenses. Lo que pasa es que nosotros nos estamos rigiendo por una calendarización que nos están enviando directamente de la federación. Es por eso que, bueno, me complace informarles a ti y a todo tu auditorio que vamos a tener una feria de empleo el próximo 17 de mayo. Esta feria de empleo se va a llevar a cabo aquí en el municipio de Fresnillo, en la explanada de la Casa de Cultura. Muchas personas no saben o no ubican todavía muy bien la explanada de la Plaza de Cultura, pero pues esta es en la explanada donde era antes la presidencia municipal. Se van a estar ofertando alrededor de 500 vacantes, van a estar 30 empresas fresnillenses, van a estar también empresas de calera y van a venir algunas empresas externas, pero que los trabajos son aquí en Fresnillo. Ahora, de esas propuestas que se tienen de empleos, ¿de qué edades a qué edades? Ahora sí que es edad abierta, solamente estamos pidiendo que sean mayores de edad y pues ya para los menores de edad, pues obviamente ya se les estaría solicitando un permiso para que trabajen en regla la ley, pero tope de edad no tenemos, ya que algunas empresas nos están solicitando también a personas adultos mayores. ¿Son operarios en generalidad o también hay para profesionales? No, de hecho tenemos ahora sí que para todos los perfiles, el nombre de la feria de empleo es Feria de Empleo Fresnillo para la manufactura, servicios y minería. Entonces, como en el nombre se pueden dar cuenta, tenemos ahora sí que de todas las vacantes para todos los perfiles. ¡Gracias!